En el primer trimestre de este año, el Fondo Nacional del Ahorro lanzará una línea de ahorro exclusiva para niños, en la que los menores podrán tener una cuenta personal. Y por supuesto, será la señora ministra de Vivienda, el señor presidente de la República, quienes le dirán a Colombia que todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda y que ese ahorro hay que llevarlo en todos los segmentos de la vida misma, desde el bebé que comienza su vida propiamente dicho, hasta el adulto mayor en aquel final de sus tiempos. Pero en todos ellos, el ahorro debe prevalecer como motor indiscutible de una nueva sociedad y del desarrollo humano de una nación como la nuestra. Desde ya, el Fondo Nacional del Ahorro ofrece en su página web un espacio para que los infantes se diviertan, en el cual podrán hacer sus comentarios, aprender palabras útiles, conocer sobre el ahorro y aplicarlo desde temprana edad, así como lo hacía el doctor Arias en su niñez. Yo recuerdo que mi papá, que lamentablemente ya partió, él me llevó algún día a la caja agraria de mi ciudad, yo soy de Armenia y allí estuvimos, y siempre me mantuvo allí una cuenta de ahorro. Incluso cuando yo estudiaba en la universidad, cuando yo estudié en la Universidad del Cauca, en Popayán, mi papá también y mi mamá me abrieron una cuenta de ahorro en el banco cafetero, recuerdo. Siempre, entonces, toda mi vida, giró en torno a cuentas de ahorro donde ellos disponían allí de los recursos que uno necesitara para su estudio y para la vida misma. Pero esa formación en el ahorro siempre la tuve, digamos, desde la niñez misma. Si usted quiere inculcar en sus hijos el hábito de ahorrar, ponga en práctica estos consejos. Regáleles una alcancía si son pequeños, una cuenta de ahorro o hasta una acción en la bolsa se aconseja para los más grandes. Enséñeles que deben ahorrar una parte de su mesada. No les dé todo lo que piden, explíqueles que hay otras necesidades. Finalmente, usted deberá actuar de acuerdo con los hábitos de ahorro que quiere inculcarles. Los niños aprenden con el ejemplo.